Guau, guau, hace mi perrito Cuando está muy contentito Guau, guau, hacen sus amiguitos Vamos todos a ladrar Mi perrito, cachorrito Siempre mueve su rodito Y le gusta, pasear Y de nuevo a ladrar Guau, guau, hace mi perrito Cuando está muy contentito Guau, guau, hacen sus amiguitos Vamos todos a ladrar Guau, 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 mi perrito Mi perrito, cachorrito Siempre quiere, siempre quiere Su pelota Se la lanzó, se la lanzó Y la coge, y la coge Y de nuevo a ladrar Guau, 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 hace mi perrito Guau, guau, cuando está muy contentito Guau, guau, hacen sus amiguitos Guau, guau, vamos todos a ladrar Guau, 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 hace mi perrito Guau, 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 cuando está muy contentito Guau, guau, hacen sus amiguitos Guau, guau, vamos todos a ladrar Guau, 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 mi perrito Mi perrito, cachorrito Cachorrito Siempre mueve Siempre mueve Su perrito Y le gusta Y le gusta Pasear Pasear Y de nuevo a ladrar Guau, 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 hace mi perrito Guau, guau, hace mi perrito Guau, guau, cuando está muy contentito Guau, guau, hacen sus amiguitos Guau, guau, vamos todos a ladrar Guau, 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 mi perrito Mi perrito Mi perrito Cachorrito Cachorrito Siempre quiere Siempre quiere Su pelota Se la lanzó Se la lanzó Y la coge Y la coge Y de nuevo a ladrar Guau, guau, hace mi perrito Guau, guau, hace mi perrito Guau, guau, hace mi perrito Cuando está muy contentito